36. El pronunciamiento de los equívocos. Revolución de 1943. Rawson, Ramírez, Farrell. La revolución del 4 de junio y el consecuente encumbramiento del general Rawson, como presidente de la nación, obedecieron a varios equívocos. Sucedió que el general Ramírez, quien recibía apoyo del G.U., creyó haber sido relevado como ministro de guerra por Castillo, en forma abrupta y desconsiderada. Un proyecto de decreto, cuya existencia concreta nunca fue definitivamente establecida, habría dado pie a este primer equívoco. El ejército se sintió agraviado por la medida y el G.U. supuso que sería apartado del poder, reaccionando de inmediato. El teniente coronel González, secretario general del Ministerio de Guerra y figura importante de la logia, comentó a Rawson que el ejército se preparaba para resistir el alejamiento de Ramírez, invitándolo a sumarse al movimiento en ciernes. Rawson entendió que le proponían organizar una revolución y aceptó la oferta, comenzando enseguida a anudar contactos conspirativos con hombres que el G.U. ya había apalabrado y que, por lo tanto, supusieron que ambas propuestas se trataban de la misma cosa. Segundo equívoco. Durante la noche del 3 de junio tuvo lugar una reunión decisiva en Campo de Mayo, concurriendo a ella los jefes de ese acantonamiento, cuatro pertenecientes al G.U. y el general Rawson. Este daba por descontado su carácter de organizador del pronunciamiento y que la jefatura del mismo le correspondía por consiguiente. La gente del G.U. prefirió no formular aclaraciones, pues entre ellas caseaban los generales, el único con que contaba por entonces era Delmiro J. Farrell. Tercer equívoco. Ramírez llegó a la reunión que se desarrollaba en Campo de Mayo comisionado por Castillo, para ver qué pasaba allí. Con lo cual quedó en claro que no había sido desplazado del Ministerio, de modo que tampoco podía encabezar una revolución dirigida contra su comitente. La situación había llegado muy lejos, sin embargo, superando el punto de no retorno. Con la aprobación dubitativa de Ramírez, las columnas salieron a las 6 de la mañana, encabezadas por Rawson. Otras se pusieron en marcha desde los cuarteles de la INIARC y Ciudadela. El colegio militar y la aviación no las detendrán, en cumplimiento de un compromiso previo. La Marina acompaña el movimiento, pues se ha adherido al mismo el jefe de la flota de mar, Almirante Benito Sueiro. No obstante la adhesión naval, sobreviene un enfrentamiento al pasar las tropas revolucionarias ante la Escuela de Mecánica de la Armada. Ocurrió que su director, Capitán Fidel Anadón, ignorando probablemente el estado de la situación, tuvo un entredicho con el Coronel Ábalos, que comandaba la Escuela de Artillería. Y partió algún disparo desde las posiciones navales, generándose un tiroteo que incluyó disparos de cañón por parte de la Escuela Sublevada. Con motivo de este cuarto equívoco quedó un saldo de 70 víctimas, entre ellas el Edecán de Ábalos, que cayó muerto a su lado. Superado el grave incidente y luego de hacer alto las tropas a mediodía, Lousan llegó a la casa de gobierno, instalándose allí sin resistencia. El presidente Castillo, que en un principio había ordenado la resistencia, al advertir la magnitud del pronunciamiento dejó sin efecto la orden, en horas de la mañana, se embarcó con su gabinete en el rastreador Draman, que lo aguardaba en el puerto. Algunos ministros siguieron viaje al Uruguay. Castillo prefirió regresar, pues no era hombre de achicarse, por otra parte, nada tenía que ocultar. Se presenta en el Regimiento 7 de la Plata, al igual que Yrigoyen, después de la Revolución del 30, donde lo espera el general Diego Masson, a quien entrega su renuncia y se marcha, para descansar por fin. La existencia de aquellos equívocos sucesivos, que desencadenan los hechos del 4 de junio, no significa que estos no hubieran ocurrido de todos modos, en una oportunidad posterior y con algunos protagonistas cumpliendo roles diferentes. Pues los militares veían peligrar la política de neutralidad con el advenimiento de Patrón Costas, que aparecía como inevitable y que Castillo propiciaba. Por otra parte, el mismo significaba la prolongación del régimen, cosa que también les disgustaba, posibilitado por la comisión del fraude que se preparaba, sobre todo en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde alcanzar el triunfo electoral era inexcusable y que, mediando comicios limpios, hubieran consagrado fórmulas radicales intransigentes. Ello determinó que el radicalismo mirara con simpatía la revolución del general Rawson. Y, finalmente, estaba el G.O., que había montado un mecanismo eficaz para asegurar su predominio en el ejército, tan eficaz que resultaba harto improbable que se circunscribiera a ese ámbito sin desbordarlo. Menos de tres días habría de durar la gestión de Rawson. Por razones distintas y hasta opuestas, continúan los equívocos. No fueron bien recibidos los nombres de algunas personas que llevaría como ministros. Para peor, el presidente anunció que el 8 de junio rompería relaciones con el eje. En las primeras horas del 7 fue relevado, antes de haber prestado juramento. Y asumió su cargo el general Pedro Pablo Ramírez, sostenido por el G.O. Ramírez formó así su gabinete. Coronel Alberto Gilbert, interior, almirante segundo estorni, relaciones exteriores, señor Jorge Santa Marina, hacienda, coronel Elvio C. Anaya, instrucción pública, general Diego Masson, agricultura, almirante retirado Ismael Galíndez, obras públicas, general Edelmiro J. Farrell, Guerra, y almirante Benito Sueiro, Marina. Tal como puede observarse, ya desde entonces los militares admitían sus limitaciones respecto al manejo de la economía, pues el único civil que integra el ministerio ocupa la cartera de Hacienda. En cuanto al vicepresidente, lo fue el almirante Zabá Sueiro. La conformación del gabinete no sirvió para despejar muchas dudas en torno al signo de una revolución que, bien recibida en general, como casi todas las que aquí se han producido, diversos grupos consideraban propia, continuando así la serie de equívocos vinculada con ella. Los aliadofilos, por estar dirigida contra el nazi, Castillo. Los germanófilos, por haber frustrado la candidatura del cipallo, patrón Costas. Los radicales, porque aquel era conservador y los militares terminarían con el fraude. Los conservadores, porque Santa Marina era hombre suyo, único civil del gabinete. La opinión pública, porque la proclama revolucionaria anunciaba que se pondría fin a la corrupción administrativa. Del GEO no hablaba nadie, ya que su existencia se ignoraba. Y, a la vuelta de poco tiempo, sería uno de sus integrantes el que capitalizaría aquel confuso pronunciamiento de junio del 43, el coronel Juan Domingo Perón. Las primeras medidas del gobierno revolucionario fueron drásticas. Disolvió el Congreso, intervino las provincias, anuló la convocatoria a elecciones y mantuvo el estado de sitio que ya había dictado Castillo, sometiendo la administración pública a una suerte de ocupación militar. Pronto sufriría un tropiezo serio. El 8 de septiembre de 1943 se conocieron los textos de una carta confidencial, dirigida el 5 de agosto a Cordel Hus por el almirante Storny, canciller argentino a la sazón y de la respuesta enviada por su destinatario. La misiva de Storny era desafortunada pues, en un tono que no condecía con el cargo que desempeñaba, daba excesivas explicaciones sobre los motivos por los cuales el gobierno demoraba en romper relaciones con el eje. Hus contestó en forma dura y sarcástica. La difusión de ambas cartas produjo un fuerte sacudón, indignando a los militares neutralistas. Storny renunció al día siguiente, asumiendo íntegramente una responsabilidad en todo caso compartida, ya que el borrador de su carta había sido corregido y aprobado por Ramírez, cosa que recién se averiguaría mucho más tarde. A raíz del episodio, el GO estrecha su cerco en torno al presidente y coloca a un hombre suyo, el general Alberto Gilbert, en la cancillería. Durante el mes de octubre, muere el vicepresidente Zabas Sueiro y lo reemplaza Farrell, quien conserva su cartera como ministro de guerra y que tiene como segundo aperón. Este, que despliega una actividad infatigable, se ha transformado en el hombre fuerte del GO y su influencia creciente suscita recelos, incluso entre los miembros de la logia. Con motivo de una reestructuración del gabinete, se nombra ministro de justicia e instrucción pública al doctor Gustavo Martínez Subiría, conocido escritor católico que firma sus novelas cuyas ediciones se agotan con el seudónimo de Hugo Baas. Martínez Subiría establece la enseñanza religiosa en las escuelas y pone al frente del Consejo Nacional de Educación al doctor José Ignacio Olmedo, otro católico eminente. Perón, mientras tanto, ha solicitado se lo designe presidente del Departamento Nacional de Trabajo, con retención de sus funciones en el Ministerio de Guerra. El pedido causa extrañeza, pues se trata de una repartición sin mayor relieve, que confecciona estadísticas y dirime los diferendos laborales que se someten a su decisión. La afiliación gremial era libre por entonces y los pocos sindicatos que existían contaban con escasos adherentes, agrupándose en cuatro confederaciones dominadas por socialistas, comunistas y anarquistas. El aislamiento que las dos guerras mundiales determinaron con respecto a los países industrializados tuvo por consecuencia el nacimiento de una incipiente industria nacional. Como los sueldos pagados en la fábrica superan los que se abonan por otros trabajos, tiene lugar una migración progresiva hacia las grandes ciudades que cuentan con plantas fabrigues, sobre todo Buenos Aires. Van llegando así los llamados cabecitas negras, que se instalan precariamente más allá de los suburbios porteños, dando origen a esos patéticos conglomerados conocidos como villas miseria. La acción del dinámico coronel pronto se hace sentir, en el plano que ha elegido para desplegarla. El departamento que dirige es elevado de rango y pasa a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, trasladando su sede al gran edificio que, contiguo a un ángulo de la Plaza de Mayo, ocupará el disuelto Consejo Deliberante de la Capital. Los 80.000 obreros sindicados en 1943 ya son medio millón en 1945. Se forman nuevos sindicatos. Las cuatro confederaciones existentes se reúnen en una sola, de gravitación en alza. Se crea el fuero laboral, con tribunales propios, organizándose el sistema jubilatorio. Comienzan a firmarse convenios colectivos de trabajo. Tal expansión del flamante organismo obedece principalmente a la filiación obligatoria del trabajador a la organización gremial más representativa en la actividad que desempeña, correspondiendo a la Secretaría de Trabajo y previsión establecer de cuál se trata. Así, van desapareciendo paulatinamente en los sindicatos sus direcciones izquierdistas, que dejan lugar a nuevos dirigentes, nacionalistas y agradecidos a Perón. Este, poco a poco, suscita las esperanzas de los cabecitas negras, que lo harán su líder indiscutido. En diciembre de 1943 sobreviene una revolución militar en Bolivia, cuya plataforma nacionalista hará sospechar que ha sido alentada desde Buenos Aires. Lo cual seguramente fue así. En la noche del 25 de enero de 1944, se reúnen los miembros más calificados del GO, citados por Perón en su despacho de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Por esas fechas, la derrota del eje aparecía ya como indefectible. Los Estados Unidos intensifican su presión, en pos de la ruptura con aquel. A tal efecto, se valen de tres nuevos elementos, la difusión de pruebas sobre la participación del gobierno en la Revolución Boliviana, que dicen poseer, la detención en Puerto España, Trinidad, de un agente alemán, que viaja con credenciales de nuestra Cancillería para comprar armas en Europa, y la rotunda presencia de un acorazado norteamericano en la Rada de Montevideo. Perón apoya la decisión de ceder y romper relaciones con Alemania, Italia y Japón, argumentando que hay que avanzar con la marea para no quedar en seco. Los ánimos se caldean. Pero Gilbert y González informan, con la aprobación de Farrell, que se trata de una decisión tomada y que en cualquier caso se dictaría el correspondiente decreto, cuya firma ya ha sido anunciada a los embajadores a Armagh y Kelly, de la Unión Inglaterra respectivamente. Cuatro oficiales nacionalistas se retiran, indignados, el coronel urbano de La Vega, los tenientes coroneles Julio Lagos y Alfredo Baissi, el mayor León Justo Bengoa, a los cuales se sumaría el también mayor Miguel Ángel Inglies. Pronto todos ellos, decepcionados por Perón, se agruparían tras el coronel Luis César Perlingue, nacionalista neto. El GO estaba herido de muerte. Poco después, 25 de febrero de 1944, sería formalmente disuelto. El decreto de ruptura menciona como causa de esta el descubrimiento de una vasta red de espionaje alemán, cuyas ramificaciones le habrían permitido incluso colocar uno de sus hombres en nuestro servicio exterior, blanqueándose, así el caso del agente detenido en Trinidad, que se llamaba Omar Alberto Gelmus. Nadie, sin embargo, toma demasiado en serio el pretexto utilizado, ya que espías de ambos bandos operan en el país sin mayores sobresaltos y sin mucho que informar. Prima en cambio la impresión de que se ha cedido a una imposición y eso ni siquiera satisface mayormente a los aliadofilos que, con razón, ven en la medida una actitud dúpice, fundada en la mera conveniencia. Un diario nacionalista que ha alcanzado gran circulación, El Pampero, protesta contra la ruptura y es clausurado por las autoridades. Alberto Valdrich era interventor federal en Tucumán y había llevado consigo un equipo formado mayoritariamente por jóvenes nacionalistas que reaccionan extentoriamente. Federico Ibarguren, intendente de la capital provinciana, pone en el edificio municipal la bandera a media asta, adornada con crespones negros. Santiago de Estrada, rector de la universidad local, cierra esta por duelo. A ambos los meten presos y permanecerán tres meses en la cárcel de Villa de Voto. La Alianza Libertadora Nacionalista gana la calle y organiza actos relámpago para expresar su disconformidad. Pero los Estados Unidos no se contentan con la ruptura de relaciones, sino que exigen que se declare la guerra al eje. Ello puede sorprender, ya que nada aportaría a la Argentina el esfuerzo bélico aliado y el desenlace del conflicto está próximo. Washington, no obstante, ambicionaba tener al continente encolumnado detrás suyo y asegurar el temple de esa asociación mediante la camaradería forjada en el campo de batalla, aunque tan solo fuera en forma simbólica. El malestar causado por la ruptura se extiende en el ejército. Para peor, corren rumores respecto a que Ramírez irá más allá y declarará la guerra. Perón actúa con audacia y realiza un gambito sorprendente. Pese a estar ampliamente involucrado en la decisión de romper relaciones con el eje, exige la renuncia de quienes han sido sus promotores materiales, González y Gilbert. El planteo lo formula acompañado por el coronel Ávalos. González y Gilbert renuncian el 15 de febrero de L944, pero su alejamiento no es suficiente para encalmar las aguas y la ebullición militar prosigue. A las 9 de la noche del 24 de febrero, los jefes de las guarniciones próximas a Buenos Aires exigen a Ramírez que abandone el cargo. Este lo hace mediante un pedido de licencia para descansar. Asume provisionalmente el vicepresidente Farrell. Detrás del crece el poder de Perón, que no solo ha neutralizado la oposición que suscitara en su contra cuando la ruptura, sino que ahora es ministro de guerra, ocupando la plaza dejada por Farrell. La licencia de Ramírez se transforma en renuncia el 9 de marzo. Farrell ubica al coronel Tauvar en la Secretaría de la Presidencia, mantiene al coronel Velasco como jefe de policía y, por sugerencia naval, designa en marina al almirante Alberto Teizaire. Perlin ocupa la cartera de interior, Valdrich la de Justicia e Instrucción Pública y el general Orlando Pelufo será canciller. Perón, por su parte, nombra al coronel Franklin Lucero como su segundo. Pronto sobreviene una puja entre Perón y Perlin. En julio del 44, ambos son los candidatos para ocupar la vicepresidencia de la nación, vacante por el ascenso de Farrell. Durante una reunión multitudinaria de oficiales, realizada en el Ministerio de Guerra, Perón se impone a Perlin por seis votos y pasa a ser vicepresidente el 5 de ese mes, conservando su cartera ministerial. Entre enero y febrero de 1945, se dan cita en la ciudad de Yalta los líderes aliados conocidos como los tres grandes, Franklin Delano Roosevelt por los EU, Winston Churchill por Gran Bretaña y José Stalin por la Unión Soviética. El fin de la lucha es inminente y conviene en el modo de distribuirse el mundo después de ella, asignando una gruesa porción a los soviéticos, que se llevan la parte del león en el reparto. Hacia esas fechas, viaja a Buenos Aires una misión norteamericana. Tiene por objeto lograr que se declare la guerra a los países ya prácticamente vencidos, de modo que no aparezcan fisuras en el bloque americano, que habrá de reunirse en la Conferencia de Chapultepec, México, para tratar la situación que seguirá al cese de las hostilidades. Los enviados estadounidenses tratan con Perón. El 27 de marzo de 1945, la Argentina declaró finalmente la guerra al eje. El 4 de abril, nuestro delegado firmaba el acta final de Chapultepec. El 7 de mayo capitulaba Alemania. Sobreviene un chaparrón de renuncias, pues los nacionalistas que están en el gobierno se van. Echeverry Boneo, que ocupaba la sazón en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, lo hace junto con su subsecretario, el escritor Ignacio Braulio Anzuategui. Pelufo deja la Cancillería y con el Mario Amadeo, Máximo el Checopar y el mayor José Embrioni. La Alianza Libertadora sale de nuevo a la calle. En algún momento, Perón había asegurado que se cortaría las manos antes que firmar los acuerdos de Chapultepec. Cierta hoja nacionalista publica por esos días una caricatura, donde el coronel aparece manco. Pasados muchos años, la misma adquiriría un trágico matiz premonitorio. Pese a su tardía declaración de guerra, la terminación de esta con el triunfo aliado torna cada vez más difícil la situación del gobierno en general y de Perón en particular, calificados como nazis desde los Estados Unidos y desde la oposición interna, que crece cada día. En cuanto a Perón se refiere, su caso aparece agravado, pues los nacionalistas los indican como inspirador de la ruptura y de la subsiguiente declaración de hostilidades. Con lo cual sigue siendo nazi para los aliadofilos, mientras los germanófilos le imputan haber actuado como cipallo, coincidiendo ambos respecto a que el sonriente coronel no resulta persona confiable. El 9 de mayo de 1945 llega al país el nuevo embajador norteamericano, Es un hombre voluminoso, sanguíneo, frontal y estridente, de carácter inflamable, a quien Perón definiría como un bisonte. Y que se ha puesto como meta lograr un rápido reemplazo del gobierno, de facto, por autoridades democráticamente elegidas. Derribar a Perón ocupa el primer lugar de su estrategia, ya que la proyección política de éste, pese a los recelos que suscitan sus manejos, no solo aumenta sino que constituye la única salida viable para evitarle al ejército una fuga desdorosa del poder. Perón, mientras tanto, ha buscado el apoyo de los radicales intransigentes. Pero Amadeo Sabatini, figura relevante del radicalismo, que tiene su feudo en Villa María, Córdoba, no admitió arreglos. Arrinconado, en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas servida el 6 de julio del 45, Farrell anuncia que convocará elecciones antes de fin de año. Días después, un grupo de 10 almirantes, alentados por el también almirante Bernengo Lima, exige a Farrell que las elecciones se realicen de inmediato, que ningún miembro del gobierno actúe políticamente en beneficio propio y que las instalaciones oficiales no sean utilizadas en favor de candidato alguno. El tiro se dirige inequívocamente contra Perón, pero tiene un efecto contrario al buscado. El ejército, comprometido con la revolución del 4 de junio en mucho mayor medida que la Armada, se expresa por medio de varios generales, recomendando hallar una solución que no implique abandonar los fines revolucionarios. Luego, con esfuerzo, se consigue incorporar al gabinete algunos radicales, Juan Hortensio Quijano, Armando G. Antille y Juan Isaac Cooque, que son repudiados por su partido. Breidan inicia una decidida campaña contra el gobierno, secundado con entusiasmo por los opositores locales, que incluyen la banca y el comercio, las organizaciones estudiantiles y culturales, los diarios, con excepción de la época, y, naturalmente, los políticos. Políticos entre los que se cuentan representantes de todas las tendencias, desde los conservadores hasta los comunistas, pasando por radicales y socialistas, hermanados todos por el triunfo de los aliados en la guerra. Un almuerzo organizado por Breidan en el Plaza Hotel, a fines de agosto, congrega 2.000 personas que lo aclaman. Se forma una Junta de Exhortación Democrática, cuyo objetivo es conseguir que el poder pase a la Corte Suprema de Justicia y que se adelanten las elecciones lo más posible. Dicha Junta, convoca a una Marcha de la Libertad y la Constitución, que se realiza a lo largo de la Avenida Cachao, el 19 de septiembre de 1945. Reunió una multitud impresionante, tomados del brazo, desfilaron Joaquín de Anchorena y Rodolfo Guioldi, Antonio Santamarina y Ernesto Giudice, Federico Pinedo y Alfredo Palacios, Manuel V. Ordóñez y Pedro Cheranti. Ondean banderas argentinas, británicas, francesas, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Breidan se incorporó a la columna entre vítores. Pronto abandonará el país para proseguir desde su tierra la acción en la que está empeñado, pues es nombrado secretario de Estado adjunto. El general Roussan, que dirigiera unas palabras a los manifestantes democráticos del día 19, intenta una revolución en Córdoba el 24, para que la corte asuma el gobierno. Fracasa, pero los implicados son puestos en libertad de inmediato por el juez interviniente. El 9 de octubre, Perón tiene que inaugurar un curso en la Escuela Superior de Guerra y el coronel Manuel A. Mora organiza un atentado para matarlo. Perón no acude a la escuela y el plan aborta. Un hecho nimio desencadenará graves acontecimientos. Los militares, aunque no quieren abandonar el poder precipitadamente, tampoco son inmunes al ambiente de franca oposición a Perón que impera en la sociedad donde ellos y su familia se mueven. Campo de Mayo no resulta ajeno a ese estado de ánimo. Y ocurrió que el jefe de la Escuela de Comunicaciones, Teniente Coronel Robco, aspiraba a ocupar el cargo de director del Correo. Perón, no obstante, nombra en ese puesto a un empleado de la repartición, Oscar Nicolini. Para peor, trasciende que lo ha hecho por pedido de Eva Duarte, cuñada del flamante funcionario, una actriz de cinematógrafo, teatro y radio con la cual convive desde tiempo antes. Los militares se indignan y comisionan al comandante del acantonamiento, General Ábalos, para que Perón deje sin efecto el nombramiento. Este da largas al asunto y Ábalos propone una reunión con los oficiales de Campo de Mayo. Perón acepta, pero amplía el número de oficiales invitados a ella, logrando que la mayoría de los asistentes no acompañen su planteo a los descontentos, cuyo disgusto aumenta por tal motivo. Campo de Mayo se subleva de hecho y exige a Farrell el alejamiento de Perón, a lo cual agrega dos puntos, inmediata convocatoria a elecciones y que las mismas sean absolutamente libres. Farrell va a Campo de Mayo y enfrenta una asamblea numerosa, que tiene lugar en el comedor del comando. Pide un plazo para que Perón se retire voluntariamente. Los presentes, encabezados por Ábalos, insisten respecto a que el retiro sea inmediato. Ese mismo día, 9 de octubre de 1945, Perón lo solicita y renuncia a los cargos de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Ábalos ocupa el ministerio vacante. La expulsión de Perón es recibida con júbilo por casi todos aquellos que conforman los sectores más significativos del país y que, semanas antes, han cobrado conciencia de su importancia y número, al desfilar en la marcha de la libertad y la constitución. Los vivas a la democracia y el grito de «ya se fue» inundan las calles. Pero un fermento oculto comienza a hervir en las profundidades de la sociedad argentina. Los obreros se sienten solidarios con aquel oficial que desempeñaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, entendiendo que su alejamiento los ha dejado desamparados. Algunos dirigentes gremiales visitan el departamento de Perón, en la calle Posadas, y se ponen a su disposición. El dueño de casa los despacha, pues, por el momento, solo piensa en casarse con Eva y radicarse en un campo de la Patagonia, considerando concluida su actuación pública. Los opositores a Perón cometen un grave error, pues, junto con la alegría que expresan por la liquidación del astaller poderoso coronel, manifiestan un fuerte encono contra el ejército en general, que se traduce en estribillos agraviantes y en el reclamo perentorio de que vuelvan a sus cuarteles, entregando el gobierno a la corte. De modo que a la desazón obrera se suma cierta intranquilidad militar, alentada por los oficiales, ya peronistas, que se mueven en las guarniciones. Cabe mencionar entre ellos al general Juan Filomeno Velasco, desplazado de la jefatura de policía, y al coronel Domingo A. Mercante. Mientras, la Plaza San Martín es lugar de cita para quienes, no contentos con la caída de Perón, reclaman ahora que sea encarcelado y que el gobierno se transfiera sin dilación a la corte. Una muchedumbre elegante se agolpa frente al círculo militar y reitera a gritos tales reclamos, junto con de nuestros dirigidos al ejército. Algunos oficiales son insultados y agredidos, respetándose tan solo a los que visten uniforme naval. La policía interviene, hay tiros y dos muertos. Una delegación compuesta por los generales Pelufo, Guglielmone y Quiroga, los almirantes MC Leán, Clarisa y Smith, los civiles Saavedra Lamas, Alfredo Palacios, Justiniano Allende Poce y Horacio Rivarola, entrevista a Farrell para urgir una decisión. Como los resultados del encuentro no son los buscados, una segunda embajada, que incluye a Manuel V. Ordóñez, Tiburcio Venegas, Bernardo Usaí y Alejandro Lastra se reúne con Ábalos en pos de una capitulación incondicional, que sigue sin llegar. En la madrugada del 13 de octubre, Perón es conducido preso a la isla de Martín García. Al difundirse el rumor de que Perón está detenido, extraños estremecimientos comienzan a agitar la periferia de Buenos Aires, extendiéndose a los suburbios de otras grandes ciudades. En la tarde del 16, el diario La Época aparece con un titular enorme, donde se expresa que la libertad del coronel es exigida de un extremo a otro del país. Ello confirma la noticia de su detención y transforma aquellos estremecimientos en una consigna tácita. Hay que dirigirse a la Plaza de Mayo, para concentrarse allí y obtener la liberación del preso. Nadie, aparentemente, ha dado la voz de orden. Pero esta pasa de fábrica en fábrica, de taller en taller, de casa en casa, de boca en boca. Los primeros grupos comienzan a moverse en la noche del 16 al 17 de octubre. Se han formado espontáneamente y engrosan mientras avanzan por calles de tierra en Berizo, Ensenada, Balón, Avellaneda, Lanús o San Martín. Algunos confluyen en las avenidas importantes y llevan a su frente banderas argentinas. Los que llegan desde el sur encuentran levantados los puentes que permiten cruzar el riachuelo. Ocurrió, en efecto, que el nuevo jefe de policía, Emilio Ramírez, al conocer la aproximación imprevista de aquellos contingentes, dispuso la medida para impedirles entrar a la ciudad. De poco sirve el recurso, pues la gente pasa como sea, valiéndose de botes y lanchones. Pronto, manos anónimas se encargan de bajar nuevamente los puentes, mientras algunos vigilantes miran para otro lado, permitiendo que prosiga su curso la discontinua marea humana. No todo habría sido espontaneidad, sin embargo, ya que, según afirman algunos, Velasco, Mercante y el dirigente gremial Cipriano Reyes procuraron despejar el cauce para facilitar la convergencia y aumentar el caudal de esa marea. Sin embargo, como quiera que hayan sucedido las cosas, Mercante queda rápidamente fuera de acción porque lo arrestan. Hacia el mediodía, las columnas van alcanzando Plaza de Mayo por distintas arterias. La ciudad observa con asombro a sus inesperados visitantes, que vivan a Perón, entonan estribillos propios de las tribunas domingueras, adaptados al caso, agitan banderas celestes y blancas, saltan y bailan con ritmo de murga carnavalesca. No se registran desmanes mayores, son más los viva que los muera y el ánimo de los manifestantes es festivo. Cansados, muchos de ellos sumergen sus pies descalzos en las fuentes de la plaza y algún fotógrafo registra el espectáculo. La memoria colectiva de haber recordado, acaso, aquella vez en que los insutos jinetes federales ataran sus montados a la cercana pirámide. Las actividades del país se han paralizado. Los trenes no corren, los colectivos tampoco, las industrias y los negocios cierran sus puertas. Al atardecer, la plaza de Mayo está casi colmada. Y sigue llegando gente de lejos, en heterogéneos medios de transporte. Perón, que ha aducido hallarse enfermo, es trasladado de Martín García al hospital militar. El gobierno está perplejo. Ábalos, su hombre fuerte, no sabe qué hacer. Farrell, que simpatiza con Perón, mira de tanto en tanto por las ventanas de la casa rosada hacia la plaza. Y, ante el aspecto que ofrece, restregándose las manos murmura, esto se está poniendo lindo. Emilio Ramírez ha abandonado la jefatura de policía, que Velasco recupera de hecho. Otro coronel, Carlos Mujica, relevado en el mando del 3 de infantería por peronista, también lo recobra, apresando a su reemplazante. Puesto el sol, la muchedumbre enciende antorchas. Ábalos, acompañado por mercante, se dirige al hospital militar entrevistándose con Perón. Después avisa a Campo de Mayo que éste hablará al pueblo desde la casa de gobierno, más tarde. Por altoparlante se informa a la multitud que el coronel hará uso de la palabra a las 11 de la noche. La expectativa es enorme y el entusiasmo sube de tono. Pasadas las 10, Farrell y Perón, que ya han conversado en la residencia presidencial, entran por una puerta trasera de la casa rosada. A las 11 en punto, aparecen ambos en el balcón y estalla una aclamación ensordecedora. El grito de Perón, Perón, inunda el lugar y rebota en los edificios próximos. Por iniciativa de un locutor, se canta el himno nacional. Enseguida, Perón improvisa un discurso de circunstancias, con voz algo ronca e interrumpido mil veces por los vítores de la concurrencia. Termina pidiendo que la desconcentración sea ordenada y que, cumplido el paro dispuesto para el día siguiente, se retome el trabajo. La referencia al paro da origen a una frase ingeniosa, que el público corea, mañana a San Perón. A partir de entonces, el feriado que se concedería durante muchos años, los 18 de octubre, quedó bajo tal advocación. Ese singular fenómeno popular que fue el 17 de octubre, tuerce el rumbo de las cosas. El gobierno se reestructura en una línea afín a Perón, convocándose en noviembre a elecciones generales, que tendrán lugar el 24 de febrero de 1946. Los opositores organizan la Unión Democrática, bajo el lema, por la libertad contra el fascismo. Aglutinándose en ella las mismas fuerzas que desfilaron en la marcha de la libertad y la constitución, desde radicales hasta comunistas, excluidos los conservadores que no participan de la alianza electoral. Perón cuenta con apoyo oficial, pero carece de una estructura política para sostener su candidatura. Reúne precariamente a algunos disidentes del radicalismo, a caudillos del interior y a varios dirigentes obreros, entre ellos Cipriano Reyes del Gremio de la Carne, que ha formado el Partido Laborista. Como la situación económica empeora y los precios aumentan, el peronismo anuncia. Sube la papa, sube el carbón. Y el 24 sube Perón. Hace circular a sí mismo un volante, para componer el cual ha utilizado las iniciales de los partidos aliados en la Unión Democrática. Por consecuencia, PC, Partido Comunista. Presidente será, PS, Partido Socialista. Un coronel retirado, UCR, Unión Cívica Radical. Domingo Perón, DP, Demócratas Progresistas. Un descamisado, UD, Unión Democrática. Pues, descamisados, se les decía a los seguidores de Perón, que adoptó la denominación y empezó a dirigirse a los suyos despojándose del saco, cosa nada frecuente en una época en que se vestía con formalidad. Sus adversarios utilizaron frecuentemente, en cambio, las caricaturas de Tristán, dibujante del periódico socialista La Vanguardia, que representan a Perón como un mazorquero, adornado con repetidas cruces esvásticas. También circulaba una oblea donde aparecía, Fúlmine, un getatore, creado por el lápiz de Di Vito, augurando con convicción el triunfo peronista, que así se intentaba mufar. El coronel, no obstante, opone dialéctica a la eventual mufa que debía traer sobre la predicción de Fúlmine. Para ello, en un discurso que pronuncia el 12 de febrero, plantea una disyuntiva sin opciones intermedias, breída no Perón. Tanta janta alternativa, pintada en zócalos, tapias y paredes con tiza, carbono cal e impresa en tiras de papel, que aparecen pegadas sobre los carteles que fija la Unión Democrática, se transforma en el caballito de batalla del peronismo. J. Hortensio Quijano completa la fórmula, como candidato a vicepresidente. La Unión Democrática integra la suya con José Petamborini y Enrique Mosca. La Alianza Libertadora Nacionalista apoya la candidatura de Perón a la presidencia, pero concurre con una lista propia de candidatos a senadores y diputados, por la capital federal. Son aquellos el almirante Storni y el doctor Frankele. Soler, entre estos figuran el padre Leonardo Castellani, Carlos Ibarguren, H. José María Rosa, Juan Pablo Oliver, Enrique Roca, Juan Puyguó, Basilio Serrano y Jorge Nap. Los comicios fueron extremadamente limpios, controlados por el ejército. Y, ante la sorpresa de muchos, Perón-Quijano se imponen con 1.478.372 votos, contra 1.211.666 que obtiene la Unión Democrática. Comenzaba en el país una nueva época. El 4 de junio de 1943, pasado ya el mediodía, la columna revolucionaria estaba estacionada cerca del correo central, próxima a la Casa Rosada, que aparecía cerrada y a oscuras, custodiada por un escuadrón de granaderos. El coronel Ábalos observa que ha quedado abierta una ventana, que da la explanada de Rivadavia, y ordena al entonces teniente Osiris Villegas que penetre por ella y averigüe cuál será la actitud de los defensores, cuando se disponga el avance de los sublevados. Villegas cumple la orden y salta por la ventana con poca fortuna, ya que su chaquetilla queda enganchada de la bayoneta calada en uno de los fusiles que, alineados en un armero, se hallan al pie del alféizar, dentro del edificio. Oportunamente auxiliado, toma contacto con el oficial al mando, quien le hace saber que su intención consiste exclusivamente en proteger la sede gubernamental de posibles desmanes, pero no en hacer frente a los revolucionarios, dado que el presidente ha partido horas antes. Luego de instalarse en el despacho presidencial, Rousan se marcha con intención de organizar su gabinete. Ramírez permanece en la Casa Rosada. También el teniente Villegas, que pasa allí la noche junto con otros oficiales, echado en un sillón. Al amanecer del 5, alguien lo despierta tocándole un hombro. Lo primero que advierte Villegas ante sí es un par de botas impecables. Eran unas botas de anca de potro, de esas que un teniente pobre le envidia al coronel que las calza. Y el coronel que las calza es Perón. Que, elegante, bien afeitado, peinado a la gomina, requiere ser conducido hasta donde se haya Ramírez. Allí, los presentes lo reciben mal pues, pese a figurar como jefe de operaciones revolucionario, no apareció por campo de mayo al iniciarse las acciones, ni tampoco después. Pero Perón, audaz y desenvuelto, hace derroche de simpatía, aduce haber estado enfermo, sonríe, distribuye palmadas cordiales y, aplacados los ánimos, invita a sus camaradas que han soportado el peso de aquellas jornadas para que se retiren a descansar y se den un baño. Vayan, vayan, yo me hago cargo, insiste, servicial, quedó a cargo, en efecto. Y ya no se fue más, comentaría el luego general de división Villegas, testigo calificado de los sucesos. ¡Gracias! ¡Gracias!